Martín Lustó con nosotros, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Viste el acto? Sí, vine aparte y escuché otra en el auto. Ella habla de unión en un momento, como una convocatoria... A militar por la Argentina, dice. Hay que dejar a militar por un partido o por otro, tenemos a militar todos por la Argentina, si no este país va a ser muy complicado. ¿Le crees? Pero ella habla de militar por la Argentina y después va casi señalando con el dedo lo que hacen los demás y agrediendo. Dice que la violencia política es un problema gravísimo, y después se escucha unos cantos que dicen si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Che gorila, che gorila. Entonces, la verdad es que es todo un montaje que cuando uno lo empieza a deshacer pieza por pieza ve la falsedad absoluta del discurso, desde el comienzo hasta el final. Desde los datos, desde el tema de la inseguridad, desde el tema de la lectura política y desde estas apelaciones. Hoy hubo alusiones. Apelaciones a una unidad que lo construye, que hace todo lo contrario. A Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, a Javier Milei, a Milman, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Justicia, o sea, casi que no le quedan... No había ningún enemigo por mencionar. Por eso a mí me pareció que fue un acto hacia adentro del frente de todos. Fue una señal hacia adentro del frente de todos. Las presencias que hubo en el discurso, en una vicepresidenta que no se hizo cargo de ninguna de las cosas de su gobierno, que inventó las de su gobierno cuando era presidenta. ¿Por qué que inventó? Digo, empezó hablando de la historia. Dijo, hay que respetar la historia, porque si uno no lee bien la historia, no puede pensar el futuro. Y dice que asumieron en el 2001. Dice que... Dijo varias veces, nosotros nos seguimos cargo del 2001. Vamos a recordar. Porque si no, uno se olvida. Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. La economía crecía al 10% anual, la inflación era 5% anual. Ya había pasado todo lo peor. La economía argentina venía creciendo desde mayo del 2002. Bueno, habla de la inflación. Ella reintrodujo la inflación en la Argentina. El kirchnerismo reintrodujo la inflación en la Argentina. Tuvimos una década sin inflación y cuando Argentina crecía al 10%, en el 2003, la inflación anual era 4,6%. Ahora tenemos 100%. Dijo otra cosa que dijo, uno puede discutir ideas, pero cuando discute los números se acaba todo. El gobierno que negaba la inflación, que no quería contabilizar a los pobres, hablaba de inseguridad. No había estadísticas de inseguridad. No había estadísticas de casi nada. Pero habla de la policía, bueno o mala de la inseguridad. Acordémonos que este gobierno, el de ella en la pandemia, tuvo una sublevación de la policía bonaerense que rodeó la casa de gobierno y la decisión de ella fue sacarle la plata a la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, para resolver el problema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿está mejor la inseguridad de la provincia de Buenos Aires? Claramente no, porque si no ella no estaría diciendo las cosas que dice. Pero ella misma lo reclamó cuando... Había como contradicciones, porque por un lado decía, no nos vengan con la mano dura, eso no resuelve nada. Y después le pedía más gendarmes para la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿por qué pueden estar los gendarmes en Rosario que dice el gobierno cuando hay excesos en Santiago del Estero, en Formosa? ¿Dice algo? ¿Con la violencia institucional y la policía en esos lugares? No dice nada. Entonces, la verdad que lo que uno ve, yo lo que vi es la puesta en escena con una señal contundente hacia adentro, hacia afuera. Nada, todos los que hemos visto, hemos vivido, hemos analizado, sabemos lo que pasó, no sé, es como... Disculpa. Uno tiene que ser marciano y caer acá y decir, ah, mira, hubo un momento en que esto funcionó bien. Veamos lo que pasó con la Argentina. La Argentina crecía al 10%, tenía 5% de inflación cuando asumieron. Tenía superávit fiscal de 3 puntos. El tipo de cambio era tan competitivo y exportábamos tanto que acumulamos tantas reservas que le pagamos 9.800 millones de dólares en cash al Fondo Monetario. Teníamos superávit de la balanza energética. Nos sobraban dólares por todas las orejas. Y cuando terminaron, Cristina, teníamos control de cambio, reserva neta negativa. Déficit de 3,9 puntos del producto, 4,6, ya no me acuerdo, pero pasamos de 3 a favor a 4 negativo. Sin embargo, ella lo que recordó fue que era el salario en dólares más alto de América Latina y mostró ese gráfico con los piquitos del poder adquisitivo. Te hago una pregunta, ¿y en qué dólar lo medía? En el dólar que valía... ¿Qué? En el dólar oficial que valía 9 y el paralelo ya estaba en 16. Y 15. ¿Vos la ves candidata a ella? ¿La ves candidata a Martín? Es una ficción de arriba para abajo. ¿Pero se la cree Cristina a su ficción? A ustedes, pregunta, porque ahí hay un montón de gente que no recuerda. Hubo un episodio de violencia grave cuando Néstor Kirchner era presidente. ¿Cuál fue? Hubo un montón. Bloomberg. Una marcha gigantesca por acá. ¿Vino Cristina y Néstor Kirchner? No aparecieron. Bueno, de hecho, él tuvo un episodio médico después de eso. Pero no aparecieron. Y ahora habla de inseguridad. Bueno, habla de inseguridad recién cuando tuvo un atentado contra su bien. Nunca habló de inseguridad. No, eso es cierto. Nunca habló de inseguridad y hizo algo de lo que siempre habla y esta vez no habló, que es de inflación. No habló de inflación. Se habló de casi de... Sí, habló de inflación. Se habló de inflación. Otra cosa es fantástico, dicen los números. Habló de inflación para decir que el 6,3% en realidad lo peor era el aumento de la telefonía, del teléfono celular y de internet, que lo habían hecho los jueces. Claro, pero no habló del 100% que está dejando su gobierno. Habló de que el pan lactal era 800 pesos. Habló de las jubilaciones, dijo que reconoció que no alcanzaban, pero también lo dijo como para hablar de los proyectos de volver a privatizar las jubilaciones y para pegarle a los jueces también. Habló de la justicia, habla de los jueces a dedo. Pregunta, ¿cuánto tiempo gobernó el kirchnerismo de los últimos 20 años? Casi todo. 12 y van 3 ya. 15. 15. Digo, los que van ahora son... 15, de los últimos 19. ¿Y quién nombra a los jueces? El Congreso de la Nación. ¿Quién los firma al final? Manda una terna. Manda una terna al Poder Ejecutivo. Pero es un proceso que incluye consejos después al Senado. ¿Y el Senado? ¿Quién tiene mayoría? Ellos siempre. Todavía hoy tienen mayoría. ¿Quién puso a los jueces a dedo? Nadie. ¿Quién puso ayer? Pero ellos fueron parte del... Ayer, en Santa Cruz, en Piedra Buena, ¿quién nombró a los tres jueces? Bueno, eso sí. Entre ellos... Esos son los jueces a dedo. Es interesante esto que estamos haciendo acá, perdón Martín, porque es como de alguna manera desarmar de lo que parece como una construcción muy clara y digamos que en eso Cristina Fernández es bastante buena porque elige una manera de contar la realidad que si uno no hace este trabajo o este análisis de ir a buscar los datos que en casa mucha gente... Digo, ¿quién va a ir a hacer este laburo? No, de hecho... Tiene que ver cómo llegaste a fin de mes. Tiene que ver cómo te cuidadas y que te afanas. En un tramo del discurso dice, en nuestro gobierno pasaba esto. En este, este también es su gobierno. Sí, este no es su gobierno. Pero no se hace cargo. De hecho, dijo, la suma esa que van a pagar ahora. Ustedes la van a pagar. Pero además de que ella eligió la fórmula y lo eligió al presidente, ella es vicepresidenta. Claro. Es una fórmula presidencial. Y la principal agrupación, ahí estamos viendo la foto de la bandera de la Cámpora. La Cámpora ocupa los lugares más importantes de este gobierno. La principal es caja de este gobierno. El problema, cuando uno deshace y ve la falsedad del discurso, la manipulación del discurso, uno debería reírse. Lo que pasa es que es grave porque lo que yo creo es que ellos piensan de sí mismos ellos. Están convencidos de cosas que no son. Por eso te preguntaba si ella misma se lo creía. Bueno, entonces es más grave todavía. Están convencidos de cosas que no son. Sí, sí, hay una frase que se llama. No manejaron bien la economía. No manejaron bien la seguridad. No manejaron bien la reestructuración de la deuda. Otra vez, entre otras cosas, faltaban dólares porque sobre el final ella tuvo que salir corriendo a dar instrucciones para ver si cerraba con los holdouts. Porque después se cerró el otro, pero trató ir a cerrar el Club de París que ahora tuvo que ir más a renegociarlo. Pagaron YPF mucho más de lo que valía. Entonces, después es como que hay un problema de memoria selectiva. ¿No? Hay un... Me voy a ir a otro lugar, pero hay un libro que a mí me gusta mucho sobre cómo funciona el cerebro y es un médico que trabajó 20 años con pacientes con lesiones cerebrales. Entonces, cuando uno tiene una lesión cerebral del lado izquierdo, pierde generalmente la habla. Cuando la tiene del lado derecho, pierde la concepción de la unidad. Entonces, hay gente que piensa, por ejemplo, este brazo no es mío y lo que esté haciendo esta mano no soy yo. Bueno, parece el discurso de alguien que tiene un problema, que ha tenido un problema y tiene una inhabilidad en el lado derecho para procesar las cosas que hace. Ojalá fuera un problema personal. ¿Vos viste lo que era del Estadio La Plata hoy? Y había, lo contábamos al principio, de las distintas vertientes del Frente de Todo. El masismo estaba todo, el peronismo había gran parte, estaba aquí. estaban, habían vuelto. Bueno, vos estuviste ahí, Manu Jove, buenas noches. Efectivamente. El clima era, nos hicimos de fiesta, pero estaba todo el peronismo. Estaba toda la primera plana, por lo menos, del peronismo. Hasta Felipe Sola estaba, lo vi ahí. Estaba Felipe Sola en primera fila. Pablo Moyano. Lo que fue de la bronca. Juan Grabois. Pablo Moyano. Vos hablabas del masismo, se encargaron, ahora vamos a escuchar también a algunos representantes con los que pudimos hablar, pero se encargaron de decir, Sergio no puede venir, está de viaje con el presidente, pero estamos acá, la unidad, destacar un poco esto que marcaba. Te río Martín, ¿por qué te río? Te río porque dice que el problema de la Argentina fue cuando reintrodujimos el Fondo Monetario, que Massa acaba de decir con Alberto Fernández que sí, que van a cumplir todo lo que dicen. Pero viste que ahí tuvo una sutileza Cristina Fernández, porque dijo, no digo yo que no haya que pagar, lo que hay que hacer es explicar, como diciendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero no es lo que nos gusta, una cosa un poco rara, pero trató como de... Hablando de ella que dice de la economía de la época de ella, ¿vino el viceministro que es Rubinstein al Senado, a la Comisión de Presupuestos y Hacienda? Básicamente dijo que la economía estaba toda bien hasta que le agarró el kirchnerismo. Sí, sí, fue impresionante. Bueno, por lo menos es consecuente con lo que pensaba, es lo que pensó siempre. La Comisión siempre la sostiene aún en el público. Está bien, bueno, pero es el viceministro de ellos el que dice que todo lo que estaba bien se fue rompiendo a partir del año 2005. Pero reconozcamos a Rubinstein que lo dijo siempre, quizás el problema lo tiene el gobierno que va o no, o lo reconoce y va a buscar una persona que piensa eso siempre. Porque lo decía antes. Perdón, Manu. Pero lo va a buscar ¿por qué? Porque piensa que hay algo que corregir en esa línea. Y evidentemente, ¿no? Si no, ¿para qué lo va a buscar? Pero no lo va a reconocer. Manu tiene...